Cuando era pequeña, bastante pequeña, tipo 11, 12 años, empecé como a meterme mucho en el grupo de teatro de mi escuela. Y fue cuando tenía 15 años que por una casualidad tal vez un poco extraña, terminé yendo al Festival de Cine de La Habana. La forma que yo veía el mundo alrededor mío se parecía a estas películas. Como que sentí que eso era lo que quería hacer, fue como en ese momento. Yo creo que aquí hay mucho que pasa no dicho en Costa Rica. ¿A qué nos lleva esa forma de transitar como tan tímida y volteando como a no mirar las cosas que están pasando? Me parece que el cine puede hacer algo muy interesante con eso, porque esos son el tipo de cosas que hacen algo más allá de lo que se ve y algo más allá de lo que se escucha. Que se aproveche como las cosas que hemos vivido, los lugares donde hemos estado, que podamos como hablar de las cosas que nos pasan y generar un lenguaje, pero sin dejar de tener como la mirada puesta en la vida. No soy tan de la idea que para que una historia valga la pena contarla, hay que hacerla sobre cosas extremas. El cine puede ser como una forma de continuar como estas conversaciones que estamos como teniendo todos siempre sobre qué hacer en X situación, sobre qué significa tal cosa, sobre por qué esto es así. No abandonar ese esfuerzo de hacer un cine que se sienta como lo que nos pasa y que no todo se tiene que traducir en números, en economía, en esos indicadores. Creo que ahora con la pandemia tenemos todos claro que esa forma de ver el mundo es incompleta. Y estamos trabajando más que nunca en la vida, ¿verdad? O sea, como cuidando a nuestros hijos, a nuestros papás, llevando la vida y todo eso no está dentro de la economía. Tantas de las cosas como esenciales o más importantes no se ven reflejadas ahí porque todo se mide de una forma que no nos conviene para estar bien. ¡Gracias!